Superintendencia de Economía Solidaria expide Circular Básica Jurídica que pretende unificar y organizar en un solo compendio las instrucciones en materia legal del sector. Estas son algunas de las novedades que nos trae precisamente el día de hoy la Superintendencia de Economía Solidaria. Forum Actualidad Para analizar este tema está con nosotros el Dr. César Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, ¿cuál es el objeto de la Circular Básica Jurídica de la SuperSolidaria? El objeto, Dr. Daniel, es un objeto interesante y es unificar todos los temas legales, todos los pronunciamientos legales, inclusive... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM, FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.